Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos con una nueva entrega de Aquí no hay quien viva Mega Maratón con las anécdotas y curiosidades del capítulo número 14 de la serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Aquí no hay quien viva Mega Maratón, este maratón individual que estoy haciendo de Aquí no hay quien viva, en orden cronológico, para descubrir algunas anécdotas y curiosidades de la serie. En este vídeo vamos con el capítulo número 14, que para los mayores seguidores del canal estaréis pensando, bueno, en el capítulo 13, la verdad es que no conseguí sacar ninguna anécdota o curiosidad sobre este episodio, os animo a que lo veáis y si sacáis alguna anécdota o curiosidad, dejádmelo en los comentarios de este vídeo. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Again. Por supuesto, en la descripción del vídeo os dejamos el enlace a todas nuestras redes sociales para que nos sigáis, para que estéis al tanto de todos los contenidos que subimos, además de disfrutar de aquellos contenidos exclusivos. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué anécdota o curiosidad de este vídeo os ha gustado más, estoy deseando leeros justo debajo del vídeo, en los comentarios. Así que sin más dilación, comenzamos. Hay un momento en el que Emilio y Paco están en la portería, justamente en la parte en la que da para afuera, o sea, la parte que está justamente para recibir a la gente que entra y están viendo las cámaras que han instalado de las... ¿cómo se llamaban? Las nenas de Paquito. Están viendo el momento que está Alicia y entran Belén y Carlos. Y Emilio se sorprende diciendo, ya está aquí Belén con el cabrón de Carlos. ¿De qué te sorprendes de que estén? Supuestamente, si estás ahí, les has tenido que ver entrar en el portal y subir hace menos de un minuto. O sea, que es muy raro que Emilio se sorprenda verlos entrar en la casa cuando hace un minuto los ha tenido que ver entrando en el portal. Hay un momento en el que vemos a Agustín, un personaje que es el compañero de trabajo de Fernando, que se come la carta de la broma, en ese caso que le hicieron a Fernando, sobre el despido. Ese actor volvió a aparecer en Aquí no hay quien viva, concretamente en Erase de un cirujano, interpretando a un amigo que vive junto con el cirujano en el piso, donde, bueno, en ese momento estaban viviendo, por ejemplo, Armando y Concha. Así que, bueno, no es la primera vez que vemos a un mismo actor interpretar dos papeles distintos en la misma serie, pero en este capítulo sucede. Tenemos un momento en el que Alicia descubre las cámaras que hay en su casa debido a la llamada de su representante y ella está mirando las cámaras y el momento en el que Paco y Emilio cierran el ordenador corriendo y se levantan, Alicia ya ha salido de su casa y abajo de las escaleras corriendo. O sea que o hay un lapso de tiempo entre las cámaras y lo que ve, cosa que finalmente vimos en anteriores escenas que eso no ocurre, que sucede al mismo tiempo, que sucede en directo, o Alicia, vamos, ha hecho una... vamos a bajar las escaleras de una manera histórica, es una super heroína. Bueno chicos, estoy deseando leer vuestros comentarios, como siempre me lo podéis dejar justamente en la parte inferior del vídeo, como os he dicho antes. Hasta aquí esta entrega de Aquí no hay quien viva en Mega Maratón, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estáis suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.